Bueno y se acabó la espera tradicional, ¿no? La Fuente Alemana vuelve el 5 de octubre tras seis meses cerrada. En la terraza, con delivery, así van a retornar los lomos, los churrascos. Claro que si usted va a la Plaza Italia tiene que acostumbrarse a un nuevo nombre, ya que el emblemático local se llama ahora La Antigua Fuente, aunque la receta es la misma, mire. El nombre de la Fuente Alemana, que es la pechera que los poníamos encima. Nelly desempolva de a poco el uniforme guardado hace seis meses, los mismos en los cuales no ha podido trabajar en la Fuente Alemana, donde por más de 40 años se ha encargado de la preparación de lomos, churrascos, rumanos y completos. Porque igual estamos ansiosos, aunque seis meses sin poder ir a trabajar, y era el único sustento que teníamos. Ha sido medio año complejo, sin ingresos y sin seguro de cesantía. Es pensionada y no tiene esta opción. Pero por fin recibió una buena noticia, la tradicional Fuente de la Plaza Italia está lista para volver. Mucha ansia de volver a mi Fuente de Trabajo, porque mi Fuente de Trabajo ha sido de toda mi vida. Yo llevo 44 años ahí, entonces para mí mi trabajo es lo principal. Será el 5 de octubre cuando este negocio, con más de 80 años de tradición, vuelva a subir la cortina. Acá se preparan instalando micas, separaciones y con las planchas encendidas. Hemos instalado toda esta barrera sanitaria, pero que también sea facilitadora de tener la interacción de entregar productos, ¿me entiendes? Para dar la seguridad y poder canalizar bien a todos nuestros clientes. Al estallido social se sumó la pandemia que hizo peligrar este negocio familiar, pero la tradición pesó y vuelven de poco a ponerse de pie. Será el delivery la forma de vender, aunque también venderán para quienes lleguen a su puerta. Sí, bueno, lo hemos pasado mal. Piensa que rico va a ser empezar de a poco, empezar a trabajar con nuestra gente, empezar a atender a los clientes de toda la vida, empezar a retomar esa vida. Se he venido para acá muchas veces, pero he llorado por ella. Tienen que abrirla, los felicito. Claro que la pandemia tuvo un costo. Si antes eran dos locales, una división en la sociedad los separó. La familia Siri seguirá operando en Plaza Italia, pero ya no con el nombre de Fuente Alemana. Aquí habían dos familias, entonces se decidió separar nomás, fue cada uno a seguir por su lado. Ahora, como en toda separación, uno no lo puede obtener todo. Así que nosotros de ahora en adelante somos Antigua Fuente. Y vamos a seguir siendo los mismos. Es como si nos hubiesen cambiado el nombre, la alcaldía de identidad, pero somos los mismos. La otra parte de la sociedad que se ubica en Pedro de Valdivia conservó el nombre original. Ellos también se alistan para abrir el 5 de octubre. Y al delivery se le agregarán mesas en la terraza. Estancia bastante considerable entre mesa y mesa, porque, bueno, para respetar todo el protocolo que hay que respetar. Hay que poner protección para los clientes, para el personal. O sea, no es fácil. Nelly volverá pronto al local de Plaza Italia, aunque ahora se llame la Antigua Fuente. Ahí está el secreto de la Fuente Alemana, las maestras. Bueno, claro, imagínate, aquí hay tantos años de historia en este local. Así retoman las ventas estos locales que partieron como sociedad y que hoy reabren con nombres distintos. Aunque lo que se aseguran ambos es que la calidad de sus sándwiches será la misma que los ha convertido en un patrimonio gastronómico por más de 80 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!